Bueno, este 9 de julio, obviamente como el pasado 25 de mayo hicimos locro solidario, esta vez redoblamos las puestas de las ollas y vamos a estar realizando aproximadamente 35 ollas de locro solidario y cabe aclarar que es totalmente gratuito, porque muchas veces la gente nos pregunta solidario en qué sentido, pero este es gratuito para que todo aquel que quiera pasar a buscar con su recipiente, puede venir a buscar su locro que lo va a tener. ¿Cuántos barrios, a cuántos barrios van a llegar con este locro del 9 de julio? Bueno, tenemos aproximadamente 30 barrios que se van a llegar, vamos aumentando barrios cada vez más, inclusive ahora tenemos más articulación fluida con el jefe de la UR10, que compran de todo el lado de Cuadranta para aquellos lados, porque tenemos muchos más barrios de esa zona, digamos, entonces esta vez el jefe de la UR1, que es el jefe Franco, digamos, y el jefe López de la UR10 se complementaron para que el trabajo sea más fluido con la industria solidaria y lograr el objetivo que tenemos que lograr. Bueno, y también van a haber algunas ollas en el cuartel de bomberos de Villacabello, que es el lugar de usted donde hacen la comida para que la gente también pueda pasar a retirar ahí. Es así, como siempre lo hacemos, el lugar central es bomberos o no, este de Villacabello, en donde, bueno, ahí se van a centrar las ollas principales que se va a otorgar a la gente que quiera pasar a buscar en la chacra 149, y de ahí, además, tienen otras chacras como la 158, la 159, barrios de la UR10 como Néstor Kirchner, Barrio A4, San Jorge, San Marcos, ProSol 1, ProSol 2, y así distintos barrios de aquella zona que la gente se pueda acercar con su recipiente y va a tener su locro. Bueno, y todavía están recibiendo donaciones, hasta el día miércoles me decía, todavía faltan algunas cosas para esas 35 ollas, ¿cómo qué, por ejemplo? Y nos falta todo lo que tenga que ver con el tema de carnes, achura, chorizo, todo lo que venga de la familia de la vaca, digamos, por así decirlo, y también lo que es el maíz. Ahora estamos abocados profundamente a conseguir todo ese tipo de, digamos, de cosas para llenar las ollas, pero bueno, siempre decimos que Dios nos bendice de la mejor manera, y bueno, estamos firmemente, y vamos a lograr el objetivo como todo el objetivo que siempre Indus Solera se puso y lo logró.